Caminando por el campo vas, aprendiendo a limpiar cicatrices Navegando por el mar tú vas, perdiendo el miedo a la sal Y volando por el mundo vas, en conquista el gol del mar Caminando por el mar tú vas, aceptando que al fin Nada cambia, nada cambia, nada cambiará ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!